La Universidad Nacional de Jujuy El objetivo principal es formar profesionales comprometidos con la región, con la provincia. Nuestras carreras que estamos actualmente dictando son ingeniería agronómica, licenciatura en bromatología y licenciatura en biología. Y bueno, tenemos el desafío de tratar de llegar a toda la provincia, que muchos de los jóvenes, no solo de acá en la ciudad de San Salvador, sino del interior, puedan llegar a tener la oportunidad de ser profesionales en el futuro y a la vez acompañar a todo lo que es el desarrollo productivo de la provincia, la generación de empleo y afianzar lo que es nuestra función social para la cual hemos sido creados.